Ya, ¿cómo llegas? Cuéntanos, háblanos un poquito acerca de esta pretemporada. Todavía no empieza el equipo completamente, como me decías, pero ¿cómo va todo contigo? Pues muy bien, con muchas ganas, la verdad, de poder empezar con el equipo. Ha sido ya bastante tiempo, ¿no? Desde que la temporada pasada terminó. Con muchas ganas, con mucha ilusión, nuevo técnico, nuevo staff técnico. Así que espero que este año sea el bueno. Es cierto que, bueno, no ha sido lo que yo esperaba durante estos tres años. Yo he venido aquí, pues obviamente, como lo he dicho, desde mi llegada, que es ganar trofeos, tener al Galaxy donde se merece, que al final es el equipo con más historia, pero hay que demostrarlo en el campo. Bueno, yo creo que es donde hay que trabajar en eso. Y bueno, como te digo, con mucha ilusión, muchas ganas de empezar, de conocer a mis nuevos compañeros y, bueno, ojalá que, como digo, este año sea nuestro. Tuviste lesiones, te mantuvieron afuera el año pasado y, pues, te truncaron, ¿no? El ritmo del juego. ¿Hay algún cambio, no sé, en tu preparación con trabajos preventivos? No sé si existan ese tipo de trabajos o algo como para evitar lesiones musculares. Creo que tuviste una de esas, ¿no?, el año pasado. Sí, tuve una lesión, bueno, más que muscular, fue una hernia. Fue una hernia donde me tuvieron que operar, pero fue por sobresfuerzo. Esa hernia me salió por sobresfuerzo. No estoy acostumbrado a lesionarme una temporada casi entera. La verdad que lo pasé muy mal. Una de mis peores y más sufridas temporadas que he tenido en toda mi carrera. La gente realmente piensa, ay, si Jonathan siempre está lesionado, no sé qué. No es cierto porque los últimos tres años, el único año que estuve lesionado, ha sido este. Sí es cierto que tenía algunas pequeñas lesiones musculares como todos los jugadores, pero el año pasado hice todo lo posible para estar al 100%. Me costó muchísimo. Y como he dicho, en Instagram, porque no he tenido tiempo de platicar mucho con la prensa. Gracias al staff médico que estuvieron ahí día, tarde, noche, apoyándome, ayudándome para que la gente pudiera volver a ver al Jonathan que conoce. Pero como te digo, sí, he estado trabajando en esa lesión. Gracias a Dios me siento muy bien. Me siento al 100%. Como te digo, muchas ganas, mucha ilusión de poder demostrar quién es Jonathan. Creo que mucha gente me conoce. Siempre he dado lo mejor para el Galaxy. Siempre quiero lo mejor para el Galaxy. No porque he estado lesionado, es porque yo quisiera estar lesionado. Al final los jugadores estamos expuestos a esto. Siempre me he cuidado mucho. Te lo pueden decir aquí en el Galaxy. Si me preguntas por mí, todo el mundo te va a decir que siempre he trabajado al 100%. Siempre he querido ser el ejemplo para mis compañeros. Aunque tenga 30 años, siempre intento entrenar todos los días. Entrenar al 100%. Que vean que a pesar de que tenga alguna molestia, voy a estar ahí entrenando. Porque es verdad que he entrenado con muchísimas molestias el año pasado. He jugado partidos hasta el último partido que jugué, que me lesioné. Jugando con muchísimas molestias, con mucho dolor. Y eso la gente no lo ve. Eso la gente no lo ve. Que al final con molestias he intentado estar ahí con el equipo. Porque al final sé que soy una pieza importante para el equipo. Y bueno, no ha sido mi año. Por desgracia no ha sido mi año. Pero bueno, siempre digo que las cosas pasan por algo. Al final las cosas pasan por algo. Y seguramente, bueno, estoy seguro de que este año va a ser completamente diferente. Y sobre todo, bueno, ahora comentaste también lo del entrenador. El nuevo entrenador, Greg. ¿Ya has tenido la oportunidad de hablar con él? ¿Platicar con él o algo? No sé, algún tipo de comunicación. Ya han pasado 20 días desde que lo presentaron. Pero ¿cómo ha sido eso? Sí, he tenido la oportunidad de hablar con él. Creo que fue después, dos o tres días después de que lo nombraron como entrenador del Galaxy. La verdad que súper bien, muy cercano, me dio muy buena espina. Me comentó un poco lo que tenía pensado en hacer conmigo en particular. Y también obviamente con el equipo. Pero me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho tener ese contacto con él. Porque sé que, bueno, es un gran entrenador. He escuchado muy buenas cosas sobre él. Tanto en el club como en su club, ¿no? Jugadores que han estado con él en Toronto. Así que, pues, contento, ¿no? Contento por este cambio. Al final yo creo que el equipo lo necesitaba. Es un entrenador que ha hecho muchas cosas grandes. Y, bueno, es bueno tener un entrenador de esas cualidades. Llegan entre tantos cambios que están viendo Jorge Villafaña. Jugador de mucha experiencia. Que entiende, que conoce muy bien la liga. De mucha experiencia. Y llega la defensa, ¿no? Porque una defensa que tuvo muchos problemas. Y, bueno, que ha tenido muchos problemas. Como para entenderse o, no sé, para mezclarse entre ellos. ¿Qué tipo de aporte esperas de él para ahora que se una al equipo? Muchísimo. Feliz de que esté con nosotros, la verdad. Lo conozco de tiempo. Sé quién es. Es un gran jugador. Jugador que ha sido muy importante para el Portland. En los últimos dos años. Después, bueno, se fue a México. Bueno, creo que ha estado como cinco años en Portland. Pero un grandísimo jugador. Creo que nos va a aportar muchísima experiencia. Experiencia, calidad. Que sí, al final ha sido una de nuestras debilidades. ¿No? La defensa en los últimos años. Pero, bueno, no solo la defensa. Sino al final también es parte de todo el equipo. Si el equipo en general no funciona bien como uno mismo. Es difícil, ¿no? Que, bueno, que no te lleguen a la portería. Que no te metan goles. Al final yo creo que es un trabajo de todos. No es solo de la defensa. Y, bueno, yo creo que eso hay que trabajarlo este año. Que empieza desde los delanteros hasta el portero, obviamente. Pero sí, un gran fichaje. Le decía lo mejor para este año con nosotros. Sabemos que es. Él sabe que es un año importante para el club. Tenemos que levantar este club donde se merece. Que es en lo más alto. Y, bueno, contento de tenerlo con nosotros. Y ya tengo dos últimas preguntitas. Yo sé que estás súper ocupado siempre. Y de verdad te agradezco muchísimo. No, los extrañaba. La verdad que los extrañaba, ¿eh? No, igual, igual. Mucho tiempo sin hablar con ustedes. Y, bueno, también es bueno que la gente sepa por lo que he pasado, ¿no? Porque al final mucha gente no sabe. Me juzga sin saber qué es lo que más me duele. Porque, obviamente, yo creo que los fans me conocen. Los fans del Galaxy me conocen. Que siempre he intentado dar lo mejor de mí para el club. Siempre he querido lo mejor para el club. Al final, por circunstancias que yo no puedo controlar. Estoy dispuesto, como te digo, ¿no? A lesiones o a enfermedades o lo que sea. Pero, bueno, gracias a Dios este año tengo la gran ilusión y las ganas de poder hacer cosas grandes, ¿no? Y me toca preguntarte por Chicharito. Ustedes son muy amigos. Sabemos que Chicharito tuvo un año muy difícil el año pasado. Pero como que terminó en una nota positiva, ¿no? Porque cuando finalmente anota, lo vimos la manera como actuó. Que, bueno, sacó toda esa frustración. Entonces, no sé, le has dado. Y ahora está pasando por cosas personales que no vamos a hablar de ellas. Pero me imagino que tú, como amigo, le has dado algún consejo. O han tenido algún tipo de conversación sobre todo esto que está ocurriendo con él. ¿Qué tipo de mensaje le has dado? No, yo creo que él es suficiente mayor y con experiencia, ¿no? Para saber controlar estas situaciones. Sí es cierto que el año pasado no tuvo un año como lo esperaba. Pero te puedo decir que Chicharito es un trabajador nato. Lo conozco desde hace muchísimos años. Nunca he dudado de él, de su trabajo, de todo lo que él tiene, ¿no? Al final yo creo que hay momentos en la vida. Que hay momentos que pasas baches. Todo el mundo lo ha pasado. Y, bueno, he tenido la ocasión de hablar con él durante estos días. Él está muy bien. Físicamente está, yo creo que mejor que nunca. Nunca lo he visto tan bien. Está muy enfocado con el club. Tiene muchas ganas de hacer cosas grandes este año. Y, como te digo, lo necesitamos. Este año lo necesitamos. Sabemos que Chicharito puede hacer la diferencia en la liga, metiendo sus goles, ayudando al equipo defensivamente, ofensivamente. Es un gran jugador, jugador con experiencia, jugador que le ha dado muchísimo tanto a la selección como a los clubes que ha estado. Y, bueno, lo veo muy bien. Lo vi el otro día. Lo veo anímicamente muy bien. Lo veo, como te digo, con muchísimas ganas. Y, como te digo, es un jugador que, bueno, es diferente a todos los demás. Así que lo vamos a necesitar este año. Va a ser muy importante. Y yo creo que le va a ir muy bien. ¿Qué necesita él hacer, entonces, para convertirse en ese líder del vestuario que tanto necesita el equipo, no? Lo que siempre ha hecho. Trabajo. Yo creo que demostrar no tiene que demostrar nada porque Chicharito ha demostrado quién es. Pero yo creo que eso va a venir solo con la confianza, con las ganas que tenga de, bueno, de venir a entrenar, a jugar. Y siempre se las he visto. Lo que pasa es lo que te digo. Es, a veces pasas por baches en tu vida que tú no puedes controlarlo, que a veces quieres, pero no puedes. Lo que me pasaba a mí, yo, por ejemplo, el año pasado, yo quería, 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 pero no podía estar en mi 100% por diferentes molestias, lesiones, mentalmente, la verdad que soy muy fuerte. Sinceramente, mentalmente, soy muy fuerte. Hasta llegué al punto de decir, me quiero retirar porque estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo. Pensé que nunca iba a ser el mismo jugador. Pensé que este dolor nunca se me iba a ir. Pensé que Jonathan iba a regresar, sinceramente. Y como te digo, Chicharito, yo creo que es bueno que a veces pase por estas cosas porque al final, como siempre digo, las cosas pasan por algo. Y estoy seguro que este año va a ser el suyo, va a ser el líder que el equipo necesita. Va a ser goleador que el equipo necesita y lo único que le puedo decir es que le deseo lo mejor, que lo necesitamos y que es el mejor jugador que tenemos en el equipo.